Bueno, muchísimas gracias a todos los que se mantienen a esta hora de la mañana en sintonía con la cosa como es. Saludé de inmediato a Cecilia García. Cecilia, muy buenos días. ¿Qué es? Con un poquito de calor. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Cecilia, para poner en contexto esta conversación, lo que voy a hacer es compartir el video que en el día de ayer compartías, la denuncia sobre tu exclusión del padrón, y así la gente puede entender de qué es que vamos a hablar. Por favor, señor director. Hola, soy Cecilia García, y soy también una de las miles ciudadanas y ciudadanos que residimos fuera del país. Hoy nuestros nombres no están apareciendo en los padrones correspondientes. Yo me empadroné en la ciudad de Miami hace ya muchos años, y he venido votando desde esta ciudad de Orlando, donde resido hace más de 26. tan pronto fue permitido el voto en la ciudad de Miami, pero resulta que hoy mi nombre aparece en el padrón de República Dominicana. Dicho esto, tendría yo que volar a República Dominicana para poder ejercer el voto, cosa que es imposible para mí y para todos los otros conciudadanos que me acompañan en este momento tan bochornoso. La Junta Central Electoral tiene que explicarnos qué pasó con nosotros. La Junta Central Electoral tiene que entender que tiene que arreglar este problema ya, porque de no hacerlo, estaría violando todos nuestros derechos fundamentales. Cecilia, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado en tu caso? Mi caso, que no es mío solo, hay muchísimos casos como el mío. Resulta y bien hacer que yo hace muchos años vivo en Estados Unidos. Cuando no estaba aceptado el voto en el exterior, todavía no estaba puesto en marcha, pues los dominicanos que queríamos votar viajábamos a la República Dominicana a votar. Eso lo hice durante la época en que no existía el voto en el exterior. Luego que comenzó a, felizmente, poder ser que nosotros los dominicanos que vivimos en el exterior pudiéramos usar ese derecho, aplicarnos a nuestra vida, el derecho de ir a votar, el deber y el derecho de ir a votar, había que empadronarse naturalmente. Entonces, para el empadronamiento en la Florida, que lo hice desde Miami, en la oficina del consulado, en la parte de atrás, que se le habilitó para la Junta Central Electoral, ahí mi esposo y yo, los dos, nos empadronamos, sería 2008-2009. En las elecciones de 2010, votamos desde Orlando, Florida, nuestra ciudad donde vivimos hace 26 años, sin ningún problema, votamos. En el 2016, también votamos. Cuando yo voy ahora, para saber si todas las cosas están correctas, llamo a la Junta de aquí de Orlando, me dicen, denme su cédula, le doy mi cédula, y me dice, doña Cecilia, todo correcto, ¿de dónde voy a votar? ¿En el mismo lugar? No. Ya de dentro de una semana que tenemos ya el lugar definitivo, porque donde votábamos ya no podemos hacer. Perfecto. Le di una semana, le di 10 días, para ver que tenga la seguridad y va a darme la información correcta. Volví a llamar, otra persona me contestó el teléfono y le digo que, por favor, ¿dónde vamos a votar? Y me dice, ¿cuál es su cédula? Digo, no, ya, yo no se preocupe, porque yo estoy ahí. No, no, pero tiene su cédula. Le doy la cédula y le dice, ¿usted no vota aquí? ¿Cómo no vota aquí? Si siempre he votado aquí. No, aquí dice que usted vota en Santo Domingo, usted vota en el colegio, no sé cuándo, donde yo voto normalmente en Santo Domingo, donde acabo de votar para las municipales. Donde era mi dirección, y es mi dirección en Santo Domingo. Pero usted cambió, digo, no, yo no he cambiado nada, pero cuando usted renovó la cédula, usted cambió de lugar de votación, digo yo, imposible, yo le doy la cédula, porque había que actualizarle la nueva cosa, esa que nunca me acuerdo el nombre, la tri, no sé qué cosa, de los datos. Los datos biométricos. Eso, los datos biométricos. Me devolvieron mi cédula en el aeropuerto, que fue que la Junta Central tenía varios puntos. Uno en el aeropuerto, para mí era el más cómodo, porque las filas eran kilométricas. Llegaba y entraba una vez al mes, lo hice en el aeropuerto, y me devolvieron esto. Firmado. Bueno, fantástico. Pero a mí nunca me dijeron, usted va a cambiar el lugar de votación, porque si me votaré con dónde, porque es imposible, porque yo no puedo querer votar donde no vivo. Me dieron mi cédula actualizada, fantástico. Llega el 16, voto por mi cédula actualizada, aquí en Orlando, y tampoco hay problema. Luego me enteré, cuando estoy en estas averiguaciones, luego me enteré, que hubo una gracia, que luego se le permitió a todo el mundo. No sé a qué hora fue la gracia, ni qué día fue la gracia. Nunca me enteré de esa gracia. Yo iba a votar como en la jornada que estaba, desde el 12 y en el 16. Como iba a volverlo a hacer ahora en el 20, y espero volverlo a hacer ahora en el 20. Entonces resulta ser que yo no soy la única que tiene el problema. Vamos a decir que hubo una irregularidad, que la persona que quizás me digitó eso, lo confundió, que quizás yo firmé una cosa buena y válida y no era así. En fin, vamos a ponerle todos los beneficios de la duda. Pero hay el resto de la gente, que no tiene el problema que tengo yo, y sin embargo no aparecen los padrones. Yo creo que el sistema es el que falla. Que la Junta Central Electoral no tiene un buen sistema, no lo tiene, porque si lo tuviera, pudiéramos, como dice el plástico, cédula de identidad y electoral, va a ser válido para en cualquier lugar del mundo nosotros poder hacer ese ejercicio cívico para votar en cualquier lugar del mundo. No, siempre hay una cosa nueva y una cosa nueva y una cosa nueva. Siempre hay problemas con las nuevas cosas que hace la Junta, y muchísimas otras instituciones. Cecilia, el problema mío, el problema mío, otros, yo tengo una persona que conozco, que me dijo que cuando fue a renovar su cédula, él puso su dirección en Chile. Y le dijeron, no, la de Chile no, la que usted va a votar en Dominicana, donde usted vota en Dominicana, pero yo voto en Chile. No, pero tiene que poner la Dominicana. Puso la Dominicana, siempre votó en la embajada sin problema, y hoy cuando va, ahora en estos días, el mismo problema, que él no vota ahí, que él vota en Higüey. ¿No me entiendes? O sea que, es un problema que lo tenemos mucho, no solamente eso. Cecilia, la Junta Central Electoral ha dado, la responsable de comunicación de la Junta, ha dado una versión, de hecho, tengo aquí el periódico Listing Diario, donde básicamente lo que refiere es, señor director, si puede colocar ese periódico, le mandaba el enlace, refiere que cuando fuiste a renovar tu cédula, hiciste un cambio de residencia, es decir, y dice, nosotros tenemos incluso el documento, y ese documento no lo vamos a dar, porque hay algunas informaciones personales, pero todo lo demás. Cuéntame, ¿qué es esa respuesta que te ha dado inicialmente a ti? Bueno, ¿hay más, estoy en el aeropuerto, me encuentro en ese bus de la Junta Central Electoral, y digo, no voy a hacer fila, qué bueno, voy a hacer aquí lo de la Junta, lo de la cédula. Le paso a la persona en mi plástico, con los datos que estaban en ese plástico, era que yo estaba realmente aquí, en Estados Unidos, empadronada. Ok. Si yo voy a desempadronarme, él me tiene que pedir, ¿usted va a seguir votando en Estados Unidos, o usted va a votar aquí ahora? Porque ahí decía que yo estaba en Estados Unidos votando. Y de esos datos, de esos datos que no se pueden decir, porque tienen cuestiones, ahí en el original que yo le di a ese señor, en el aeropuerto, decía donde yo votaba. Es que yo no votaba sola ahí, es que me empadroné junto con mi esposo, y él aparece ahora mismo en ese padrón, y yo no aparezco. Ese señor quizás, desafortunadamente, digitalmente, no pudo haber habido algún tipo de problema, vamos teniendo problemas con un Zoom ahora mismo, o sea, ¿qué problema nos puede haber a nivel digital? Me dice, ya está todo listo. No me pregunta, ¿usted va a votar en Santo Domingo, o usted va a votar en Estados Unidos? No, no me hace esta pregunta. Y yo sencillamente, yo no veo lo que le está escribiendo, lo que está digitando, ni lo que no. Me devuelve mi plástico, muchas gracias. Y después de eso, yo hago una votación, unas elecciones en el 16. ¿Cómo te cae esta respuesta? ¿Cómo te cae esta respuesta? ¿La admites? Es muy frustratorio. Es muy frustratorio, porque cuando uno tiene una institución, como la Junta de Centro Electoral, que es la que compete, en este sentido, que estamos hablando de las elecciones, que tú estás segura de que tú has hecho una cosa debidamente, y que vas a reconfirmarlo en la Junta que me toca, que es en la de Orlando, que yo llamo hace 10 días, con ese mismo número de cédula, y me dicen que todo está perfecto, que hay que cambiar el colegio, y luego me dicen, y cuando yo voy a llamar otra vez, a ver dónde voy a votar, me dicen que no estoy. Mi esposo sí está, yo no estoy. Entonces eso es muy frustratorio. Ellos pueden tener muchos documentos, no les quito razón, los tienen, porque definitivamente hay que firmar cuando tú recibes un documento, tú firmaste, y sencillamente, a mí no me preguntó nadie, ¿usted va a cambiar entonces su empadronamiento? ¿Usted me autoriza que yo cambie su empadronamiento? No. Yo le hice documento con lo que tenía esa data, era que yo estaba empadronada, en Estados Unidos. Él me tenía que devolver ese mismo documento con esa misma data, y con la única implicación de lo que se tenía que cambiar en el plástico, en el digital, en lo que fuera, que quisiera la Junta en ese momento. Yo ni trabajo en la Junta, ni soy técnica de nada de esto, todo lo contrario, y he recibido este documento, como tal, con este documento, vuelvo y voto en el 16. Entonces, yo tengo que ser como maga para saber que me están poniendo una cosa, que firmé una cosa que no era, y que voté por gracia en el 16. ¿Por qué? Yo voté porque yo estaba empadronada, como mi marido está empadronado, aquí en Estados Unidos. Entonces, es muy frustratorio. Yo espero, yo espero, y aspiro, a que la Junta Central Electoral, que es justamente la entidad responsable de lo que a las elecciones se compete, entienda que yo no soy la única que tiene problemas, que hay miles de dominicanos en muchas partes del mundo, hasta varados porque no pueden llegar, que tienen el problema de que no pueden votar. Y yo le pido a la Junta Central Electoral que corrija ese problema, que no es a mí que me tiene que corregir, con razón ellos o con razón yo, que corrija el problema global, porque es el planeta que está lleno. Todos los dominicanos tenemos, estamos en todas partes del mundo, y yo te garantizo de que todos los, pueden llamar a las embajadas, pueden llamar a las juntas electorales de todas las ciudades de Estados Unidos, de las de Europa, a ver cuándo tiene problema, de ese mismo problema. No es un problema de que la fotografía está fuera de sitio, ni que no es la misma huella, no, no, el problema es de que no aparecemos en los patrones específicos, es necesario que tenemos que aparecer. O la razón, que sea miles de razones, pero fundamentalmente el hecho de tú no aparecer en un patrón es difícil que tú puedas votar. ni siquiera, yo no podría ni siquiera votar observado. No, básicamente que no, porque no estás en el patrón. Y lo que me pasa a mí, me pasa a miles, a miles, no soy yo, es a miles. Hay mucha gente que he visto que ha subido cosas, hay mucha gente que he visto que ha subido cosas, y hay otra gente que sabe que tiene esa realidad, que no le interesa votar y ni habla. Hay mucha gente que dice, ay, eso no se va a arreglar, yo no voy a perder mi tiempo a estar chachareando para que no me hagan caso, para que me lo pongan para después, y tampoco lo hacen. Pero yo creo que mi responsabilidad como ciudadana era hacer lo que hice. Quien pueda tener la razón ahora, importa relativamente, porque puede ser una cosa interpretativa. Aunque ellos digan que tienen datos, y yo les digo a ti, ¿cuáles son los datos que yo tenía? No, lo que pasa es que tienen una situación que construyen un derecho y estamos a tiempo de repararlo. Y por todas, vuelva a hacer esa concesión que dicen ellos que hicieron en el 12 y en el 16. ¿Y por qué tuvieron que hacer concesiones? ¿Por qué no funciona entonces el asunto? Porque a la larga, por mucho que se trabaje, por mucho que se gaste, por mucho que se coopere y que se asuman los derechos y deberes como ciudadanos, a la larga, tenemos la frustración y tenemos la inconformidad. Déjenos votar, por favor, déjenos votar en cualquier lugar del mundo. Porque, ¿cómo dice ese plástico? Cédula de identidad y electoral. Y electoral. Ahora, si no dijera electoral, no, yo no necesito otra cosa, pero esa me tiene que ser válido. Pero vivimos en un país donde todavía el voto, el voto electrónico no es fiable. Imagínate. Imagínate. No es que no es fiable, es que fue un fiasco. Cecilia, te vimos... Quiero, mira, yo no quiero ni politizar, ni decir quién tiene la razón, ni quién no tiene razón en lo que hubo, logaritmo, no logaritmo, yo no quiero meterme en eso. Pero realmente la Junta Central de la Unidad necesita de la confianza de todos nosotros. Porque queremos confiar en la Junta Central Electoral. Y si mi caso específico no compete a lo que todo el mundo está diciendo, yo no puedo hasta apartar de eso, pero creo que no, que sí compete, porque sí compete en función del sistema que no funciona, que no funciona, o gente incapaz que la ponen a trabajar donde no es, o personas que puedan cometer un error como cualquier ser humano, pero no puede ser que tantos errores, miles de errores estén ocurriendo en el mundo por ser ideal. Entonces yo lo único que les ruego, que les digo, que imploro a la Junta Central Electoral que mire, que se pongan los zapatos de nosotros los dominicanos que estamos fuera, que nunca me ha gustado que digan que somos dominicanos ausentes porque nunca hemos estado ausentes, somos más presentes que los que están allá pagados todos los días. No somos dominicanos ausentes, somos dominicanos no residentes en el país, pero tenemos el país, damos cuenta de trabajo en el país, trabajamos en el país, hacemos planes en el país, no dejamos nunca de saber lo que nos está sucediendo a los dominicanos en cualquier parte del mundo. Entonces yo le imploro, yo le pido, yo le ruego a la Junta Central Electoral que se pongan los zapatitos de todos nosotros que no podemos votar los miles y que por favor acepten que el sistema no está suficientemente correcto y que nos admita como en otras ocasiones ha admitido que todos podamos ejercer el derecho sagrado del voto. Cecilia, como he visto que tu video se ha hecho viral, algunas personas, tú incluso habías cantado, tienes una canción que es para el partido opositor, si, pongas un poquito de la canción de Cecilia para que la veamos, Cecilia canta, voy a poner un poquitico para que la gente que no la ha visto y entonces quiero hablar contigo en ese sentido porque he visto muchos comentarios en esa línea. estamos contando los días que faltan para votar no es ninguna ñoñería la cosa es que el cambio va con mascarilla y con guantes distanciamiento social tranquilitos en la fila no se dejen provocar porque el cambio va el cambio va es que el cambio va cójale Sí, Cecilia, bueno, tú crees, no infieres que haya nada político en todo esto, ¿no? Porque mucha gente, ¿verdad que no? ¿Tú crees que no? Sí. ...garantizo que hay un porciento pero significativo de estos dominicanos como que como yo no pueden votar, ¿qué no van a votar por el cambio? Yo lo garantizo que tiene que haber porque no puede ser que todo el mundo vaya a votar por el cambio ni todo el mundo vaya a votar por el otro lado por el otro lado o por los otros lados, de los que están afectados en partidas y goles. Estamos aquí que no podemos votar por el partido que vayamos a votar. Yo no quiero implicar esa cuestión política porque no creo que lo tenga. Quiero darle ese beneficio a la Junta Central de la Electoral de que yo sé que no fue un problema personal para irme a mí. No. Es un problema del sistema que no funciona. Entonces, yo no creo que sea porque yo tenga una afiliación política, una determinación política que tenga todo el derecho a tenerla que se esté haciendo eso para hacerme daño. Esto no es una cuestión personal. No lo creo para nada. Es una cuestión institucional. Es una cosa que a todo el mundo nos está abarcando ese problema porque el sistema no funciona. Estamos diciendo aquí entonces que lo que está en juego es el voto de los dominicanos y dominicanas en el exterior. efectivamente, de manera global. Te voy a decir de política es muy significativo porque siempre se dijo y ahí en esa canción yo lo digo en ese merengue que nosotros no vamos a primera vuelta con el voto en el exterior que es la primera parte que yo hago diciendo que es importante votar y es una cuestión política que no quiero meterla aquí porque no tiene que ver con lo que estoy reclamando. pero sí creo que es determinante que el voto en el exterior sea tomado en cuenta pero en su totalidad no lo que dicen que sí. Otra cosa a veces yo por ejemplo en el caso de España yo he tenido casos de amigos en España que han votado en el último momento en las últimas horas que se abre la posibilidad de que pueda votarse todo el mundo con la SEP. Eso me lo han dicho varias personas aquí en Estados Unidos eso no ha sido mi caso pero aquí en Estados Unidos y en España pero que esa gracia que hablan de que me dicen que yo nunca supe que hubo esa gracia la conoce quizás un grupo de gente que se favoreció de esa gracia pero hay otra gente que nunca supo de esa gracia por eso yo creyero que con tiempo la Junta Central Electoral si contempla esa posibilidad que me encantaría por mil y por los miles que tenemos el problema es que contemplen nuevamente esa posibilidad asegurando asegurando y entendiendo que es desde una posición seria que la Junta está llevando esos casos yo quiero entender que la Junta quiere que las cosas se hagan debidamente pero deben ellos entender y aceptar que como el sistema no funciona hay diferentes problemas no todo el mundo puede de personas puedan estar equivocadas que en esta oportunidad por favor nuevamente imploro ruegue como ellos quieran no tomen en consideración esa verdad eso que existe en el mundo como no me lo estoy inventando yo lo tienen millones de personas este problema por eso no quiero meter nada que tenga que ver con política porque no es una cuestión personal es una cuestión de sistema bueno te voy a seguir dando seguimiento te agradezco muchísimo que hayas aceptado hablar aquí muchísimas gracias y un saludo para ti para la gente que trabaja contigo y para toda la gente que te está y yo sé que es mucha que te sigue muchísimas gracias sí bueno siempre nuestro respeto y nuestro cariño gracias a Cecilia García planteando una situación que como bien ella indica ha manifestado muchísimos dominicanos en el exterior nosotros vamos a seguir pendientes de este tema me voy a la pausa y cuando regrese tengo a la Fundación Reynacer hay problemas con los pacientes que requieren unos medicamentos de alto costo los recibían del Estado Dominicano ahora hay una obstrucción también para ellos de eso vamos a hablar y hoy también está Cultura Libre con Mitri Jiménez